Nicaragua ha sufrido mucho de esos trompetos. En las relaciones con Estados Unidos, empezando con William Walker en 1850 al 56, pero también México, al cual le robaron la mitad de su territorio, o la manera como obtuvo Estados Unidos Florida. Y sus maneras de dominar América han ido variando según las circunstancias, según la evolución del mundo, pero siempre tratando de preservar sus intereses, su visión imperial, su visión de dominación. Después de la revolución cubana en los años 60, operó un relativo cambio en las relaciones con América Latina, intentando disminuir las tensiones sociales causadas por la desigualdad que hay en todas las sociedades de América Latina. Lanzó el programa de alianzas para el progreso en la época de John F. Kennedy, pero eso quedó poco más o menos que para nada. Por una sencilla razón, no resolvían los problemas de fondo de América Latina y surgieron los movimientos guerrilleros en prácticamente todo el continente. Esos movimientos guerrilleros fueron aplastados a sangre y fuego, con el decidido respaldo de la Central de Inteligencia Americana, con el decidido respaldo de las embajadas norteamericanas, que simplemente aniquilaron aquellos movimientos que eran expresión de la rebeldía popular. Y cuando no podían resolver la situación, optaron por los golpes militares. Ocurrió en Argentina, ocurrió en Chile, ocurrió en Uruguay, ocurrió en Brasil, ocurrió en Bolivia muchísimas veces, y así en todo el continente americano. Centroamérica tampoco fue la excepción. Aunque en Nicaragua tenían a un dictador domesticado, que además tenía un férreo control sobre toda la situación del país, en complicidad con la oligarquía conservadora, en el resto de Centroamérica no les iba tan bien. Honduras, Guatemala y El Salvador tuvieron que dominarla mediante golpes militares, utilizando al ejército como garantía de los intereses norteamericanos en la región. Pero luego vino la Revolución Sandinista, y eso cambió dramáticamente la correlación de fuerzas en América Latina y la imagen de lo que ocurría en todos estos países. Y entonces Estados Unidos aplicó el esquema de democracia controlada, manteniendo el férreo control de las Fuerzas Armadas mediante financiamiento, entrenamiento, capacitación y sobre todo vínculos con los principales jefes de los ejércitos. Se optó por un esquema de democracia controlada, dejando espacio a las elecciones, y de esa manera, más o menos, que fluyera las relaciones sociales de América Latina y en particular de Centroamérica. Pues bien, ese modelo que dominó a lo largo de los años, desde la mitad de los años 80 hasta la mitad de los años 2000, parecía que le iba muy bien a Estados Unidos. Sin embargo, empezó la rebelión popular en América Latina de nuevo, esta vez con una expresión electoral. Esa rebelión tuvo su expresión, por ejemplo, en las urnas de Caracas, y llevan a la presidencia a Hugo Chávez. Pero luego se sucedieron otros fenómenos, también por la vía electoral, Lula en Brasil, Evo en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y así distintos procesos. Y en Centroamérica, Daniel Ortega en Nicaragua. Aquí en Centroamérica parecía entonces que se abrió una nueva etapa, como efectivamente ocurrió. Tradicionalmente, lo que ocurre en Nicaragua termina afectando a la región centroamericana, y otra vez se cumplió esa tradición. El presidente Manuel Zelaya, en Honduras, decidió adherirse a Petrocaribe primero, con la finalidad de obtener petróleo a bajo precio, porque tenían una situación angustiante en Honduras, debido a que ellos no tienen refinería, y tienen que comprar a todo el mundo, o a las transnacionales, perdón, los productos terminados, es decir, la gasolina, el diésel, el gas propano, ellos no tienen refinería. Y luego de Petrocaribe, el presidente Zelaya decidió adherirse al ALBA, como miembro pleno, y empezó a realizar pequeñas transformaciones en la Honduras atrasada, conservadora. Eso fue intolerable para el esquema norteamericano. Con un control total de las fuerzas armadas, el Pentágono y los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, diseñaron una estrategia cuyo punto culminante era el golpe de Estado al presidente Zelaya. Y esa planificación inició el mismo día que el presidente Zelaya decidió adherirse al ALBA. Se consumó el 28 de junio de este año. Parecía que iba a ser revertido, dada la fuerza y el empuje del movimiento popular en Honduras, y dada la firmeza del presidente Zelaya. Sin embargo, el presidente Zelaya cometió un gravísimo error. Decidió aceptar la negociación con su victimario, con los golpistas. Y a partir de ese momento, se enredó todo. Si el presidente Zelaya no hubiese tomado esa decisión, probablemente hoy estaría abierta a otra coyuntura en Honduras. Pero eso ya son hechos pasados, hechos consumados. Este domingo hay elecciones en Honduras. El peor escenario posible para el pueblo hondureño. Un país con un gobernante de facto, que además impone su poder y su autoridad sobre la base de la represión, de los asesinatos, de la cárcel, de la persecución de los dirigentes populares. Es una pantomima, una farsa electoral, que no va a resolver de ninguna manera los problemas de Honduras. Y ya empiezan a escuchar a todos los países y los gobiernos subalternos de Estados Unidos a decir, bueno, hay que reconocerlo, como el caso de Oscar Arias en Costa Rica, o como el de Martinelli en Panamá, o como el de Alan García en el Perú, o como el primer ministro canadiense, y parece que por ese rumbo va México. El resto de América no va a reconocer al gobierno de Honduras. La lástima es que no solamente no resolverá los problemas del pueblo hondureño, lo va a profundizar, vendrá más represión, habrá mucha más pobreza para el pueblo hondureño, sino que además atrasa y paraliza el proceso de integración centroamericana, que con tan buen ritmo avanzaba, sobre todo en la presidencia del presidente Ortega. Asumió la presidencia Oscar Arias y ese proceso ha quedado paralizado. Va ahora rumbo a Panamá, el presidente Martinelli será el presidente pro-témporo de la región y seguirá paralizado el proceso de integración centroamericana y no podrá avanzar mientras haya un gobierno espurio en Honduras. El pueblo hondureño definitivamente siempre tendrá la última palabra y ya lo veremos reaccionar con mucha mayor fuerza en los próximos meses. Les recuerdo que la revista Correo está a la venta en Radio La Primerísima y en las sucursales de la Lotería Nacional en todas las cabeceras departamentales del país. La lucha es el más alto de los cantos y si nos unimos, somos invencibles.